Los caribeños de Guadalupe, la única orquesta que ha recuperado a su delantera de oro. Es la única orquesta que ha recuperado a su delantera de oro de 48 kilates, dijo el pato Dani. Bueno, y aquí están los verdaderos tines del sabor, los caribeños de Guadalupe. ¡Ey! Ahora sí, para mi gente de Vulcán, Vulcán, Mila Producciones. Hola, sí, hola. ¿Suena caribeños? Suena bien. Para mis amigos de la sala de las producciones, y mi cantina Oscar, ¡vámonos! A ver, sabés, por el amor que yo sentaba, te lleva ya aquello grande en tu mandato. Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera. Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera. Mi perdón, por el ser que está muriendo, mi corazón se niega mal a otro cariño. Te llevaré como una cruz, venid a mí, en tu tormento. Te llevaré como una cruz, venid a mí, en tu partido. Todo mi amor, mi juventud, mi vida entera. Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera. Pido perdón, por el ser que está muriendo, mi corazón se niega mal a otro cariño. Te llevaré como una cruz, venid a mí, en tu tormento. Te llevaré como una cruz, venid a mí, en tu partido. Te llevaré como una cruz, venid a mí, en tu partido. Y sin ver, me encontré hoy contigo. Y ya entre mis ojos muy tristes lloraron por ti. Recordé, donde ayer no dijimos. Las promesas de amor que escuché, aunque ciego muérdeme de ser. ¿Por qué será? ¿Dónde están las promesas de amor que ayer nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, ¿dónde están? Las promesas de amor Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están, mi amor? Esas promesas de amor Y solamente dejar de sentirme ¿Dónde están las promesas de amor que nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, ¿dónde están? Las promesas de amor Ay, ¿dónde están? ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Dónde están! Los solteros ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde está la cheta mala? ¿Dónde está la cheta que le gusta gozar? ¿Dónde está la cheta mala? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde está la cheta mala? La cadera, la cadera, la cadera, la cadera Me tomo una cerveza y todo me da vuelta Me tomo dos cervezas y todo me da vuelta Me tomo tres celitas y todo me da vuelta Chevo, pa' esos chupas Chevo, pa' esos chupas Chevo, pa' esos chupas Chevo, 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 Chevo Y esa canción, Caribeños Hoy, esta suave, Roya Ríos, mi orquesta Vamos, huelca Chucupapa Con corazón, vila Hace tiempo que Que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo el castigo de no pierda hacerte fiel Parece que ahora siento en ti, que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche te muero de recordar Tu gran amor, ese adiós, tu cariño aún vive en mí No puedo más, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo el castigo de temor no ser Ya te dié, tú decidiste no volver, que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche te muero de recordar Tu gran amor, ese adiós, tu gran amor, ese adiós, tu cariño aún vive en mí No puedo más, no puedo más, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, lejos de ti, voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti Arrednos, roy amé Eh, 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 eh Lejos de ti, mi amor, muy lejos porque me paras quitando la plata Mejor solo que mal, mejor solo que mal, acompañado, hermano, sí o no Que levante la mano a las solteras ¿Cuántas solteras han venido a bailar? Levante la mano a las solteras